...en la subsede de Villa María. Se llama Alejandro Martín Peralta. Aplausos entonces para recibir aquí en el escenario a Tawalpa Yupanqui, a otro de los jóvenes ganadores en este Cosquín 96. Aplausos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, Alejandro Martín Peralta, solo 17 años, solista de danza norteño, estudiante cordobés, ganador de la subsede en Villa María, aquí no más, en la provincia de Córdoba.